hola gente como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo de boost simulator ultime y lo voy a enseñar del objetivo yo le voy a enseñar el objetivo comprar terminal ahí está comprar terminal como se hace fácil bueno ahí soy nivel 58 del objetivo y la gente no sabe cómo comprar terminal y bueno y para comprar terminal le recomiendo en no gastar tanto en el oro para otros aves si no tiene suficiente oro ahí puede hay un evento objetivo o regalos ok no te dan regalitos ahí y yo soy soy objetivo 58 ok le damos que aquí ya para hacer eso comprar terminal no vamos no dice que a modo dice terminal escogemos el país que yo quiera españa y vamos a bajar ok y lo recomiendo mucho gente bueno mirando mirando que sea baratito o sea baratito para que no sea tan así costoso de comprando terminales hay un cuesta de 100 muy caro 85 de oro muy caro tiene oro muy caro y tiene que buscar terminal como se llama así en baratito que no sean así que no sean más de más de 50 de 60 algo así es de más recomendable gente para cómo se llama para ahorrar su oro nomás para su oro si no tienes no es suficiente oro gente no importa y bueno y tiene que completar como se llama en los pases los pases creo los pases del juego ahí te da mucha recompensa y ahí vayas y anda ahorrando el oro ok y estoy buscando unos terminales baratitos para no gastar tanto de oro por ejemplo yo recomiendo un terminal que sea muy barato por ejemplo 50 de oro está bien porque 50 de oro porque yo tengo suficiente mantengo 323 de oro y bueno aquí en costa 90 bueno no voy a gastar tanto de oro y bueno hasta 50 de oro voy a comprar esto en vivo ya está comprado de vivo y busca y estoy chequeando buscando que sea baratito abril ya a estrada perfecto 40 de oro comprando ya van dos aquí en 60 no 85 no así tiene que tiene que mirar el precio de oro para no gastar todo gastar tanto para no gastar tanto por ejemplo 85 de oro muy cara 75 de oro muy caro tiene que ser baratito como baratito por ejemplo el 65 de oro bueno casi caro 45 de está perfecto sí porque es muy barato está baratito y hasta falta me falta una porque a mí me dice cuatro y así tiene que mirar tiene que mirar así de bloquear cuánto cuesta de oro de cada terminal para no gastando tanto en oro ok vamos aquí 40 de oro perfecto hasta hijo el perfecto que compramos cuando haya terminado eso vamos a salir de esto salimos de ser también especial bueno abrimos el objetivo y ya está objetivo completado ahí está el objetivo completado le damos clic aquí y ya está igual a y ya está y así se completa el objetivo gente muy bien gente gracias por ver no es nuestro vídeo dejar su like y nos vemos el próximo objetivo de un simuleta última y descubriendo el país chau